que onda colega vamos a ver como se le checa el nivel de aceite a este sonic en este caso vamos a checar el nivel de la transmisión manual por donde se le puede agregar el aceite y por donde se le checa su nivel porque lo trae como que escondido para poderle checar el nivel de aceite vamos a seguir los pasos nos acercamos aquí a la caja abajo de la computadora y observamos que aquí viene el tapón de respiradera lo vamos a quitar con una llave 11-16 o 17 milímetros nada más es de tuerca vamos a quitarlo aquí observamos que ya lo aflojamos este es el tapón con respiradera de medida 11-16 o 17 milímetros y por aquí mismo se le va a agregar el aceite esta transmisión como es manual lleva un aceite 80-90 nos vamos a ayudar con un embudo le vamos a agregar y ahorita vamos a observar por donde se le checa su nivel aquí nos vamos a la parte inferior y aquí al lado de la flecha observamos que hay un tapón este tapón es 13 milímetros o media vamos a quitarlo y por aquí le vamos a empezar a checar el nivel le vamos a empezar a agregar aceite por la parte de arriba quitamos el tapón y cuando empiece a escurrir ahí va a ser su nivel correcto aquí entonces le quitamos su tapón y cuando empiece a escurrir aceite quiere decir que ya está en su nivel vamos a empezar a agregar aceite hasta que escurra y salga por el orificio de nivel ahí le empezamos a agregar el aceite recuerden que va a ser un aceite 80-90 y el nivel de esta transmisión manual se checa con el auto apagado para que nos dé un mejor nivel ahí observamos que ya empieza a escurrir entonces ahí le ponemos su tapón y ahí sería su nivel aquí ya pusimos el tapón y entonces ahí ya sería su nivel correcto su nivel exacto ya después volvemos a colocar su tapón apretamos y listo y listo ¡Gracias! ¡Gracias!